Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor el día de hoy. El día de hoy, el día de hoy es 14 de febrero. 14 de febrero de 2011, el día de hoy es San Valentín. Y mientras muchas personas se están sintiendo muy muy mal porque están solas y les duele el corazón, que la verdad no sé qué estás haciendo viendo este video, ¿ok? Si estás solo o sola, te juro que tienes más posibilidades de encontrar el amor de tu vida afuera que aquí viendo videos de YouTube, a menos que yo sea el amor de tu vida. Pero mientras muchas personas les está doliendo el corazón, a mí lo que me dolió fue la cartera. Les juro que el 14 de febrero es un maldito negocio. Fui a esta tienda de chucherías y veo un oso gigantesco y yo digo, ese es el oso que quiero, eso es lo que necesito. Entonces voy con la chava y le pregunto, disculpa, en la posición socioeconómica en la que me encuentro, el dinero no es problema, pero ¿cuánto cuesta ese oso de ahí? Y la chava me dice, 1200. Me empezó a doler el corazón, me empezó a doler el brazo izquierdo, me está dando un ataque cardíaco y tengo 19 años. Pues ¿de qué estaba hecho ese oso? Es un p*** oso. Pero bueno, es un negociazo el 14 de febrero. Así que la verdad, si estás solo este 14 de febrero, no te sientas triste, siéntete feliz porque no estás gastando una millonada en tonterías. Y mujeres, si le quieren pegar a un hombre, péguenle donde más duele. Les juro que donde más duele es la cartera. En serio, duele bastante. Aparte de eso, me contaron esta historia, y se me hizo bastante interesante, se las quiero contar a ustedes. Todos saben quién es Pablo Picasso, ¿verdad? Picasso, el artista. No, si no sabes, googleéalo. Picasso, me contaron esta historia que una vez fue a un restaurante con sus amigos, se la pasó de lo mejor, estuvieron consumiendo todo el día, y al final que le llega la cuenta, él dice, y yo no voy a pagar la cuenta, yo soy Pablo Picasso. Dibujó un perrito, firmó y dijo, ten, esto vale. Ese perrito, pues vale millones y millones ahora. Y se me hizo una excelente idea, yo dije, si Pablo Picasso puede hacerlo, ¿por qué yo no? Invité a mis amigos a un restaurante, nos la pasamos de lo mejor, estuvimos consumiendo todo el día, y llega el mesero y dice, no, pues esta es la cuenta. Yo dije, yo no voy a pagar la cuenta, yo soy Jacobo. Yo dibujé un perrito, firmé, y los guardias del restaurante me agarraron a golpes. Supongo que no funciona con todos. Pero ya verán, ya verán que ese perrito que dibujé va a valer millones y millones dentro de varios años. Aparte de eso, en mi Facebook les comenté que si llegaba a los 200 likes, me iba a encuerrar en el siguiente video. La verdad, soy un hombre de palabra, yo cumplo lo que digo, y no me voy a encuerrar ahorita porque este video de YouTube me lo van a bajar si me encuerro. Entonces, les voy a poner el link abajo si me quieren ver en canicas. Si llegaron a los 200 likes, no creí que fueran a hacerlo, pero sí. Chequen el Facebook. Y también, ya saben ustedes que la pregunta del día, siempre se las pregunto por Twitter. Este es mi Twitter, este es el usuario que escogí, y esta es la pregunta del día de hoy. Si te dijeran que tu novia está embarazada, ¿qué harías? Ya saben ustedes que las respuestas más creativas las pongo en el siguiente video. Y este video ya se acabó. Gracias por ver, suscribirse y comentar. Un saludo a todos, que estén de lo mejor. Que pasen un buen 14 de febrero. Hagan, sea lo que sea que están haciendo. Y si estás solo, sal a la calle. ¿Ok? Este puede ser tu día. Por cierto, el otro día llegué a los 10 mil suscriptores en YouTube. Y yo sé que 10 mil suscriptores no es nada, pero para mí, ustedes lo son todo. A todas las chavas que ven mis videos, les juro que si pudiera, les mandaría a todos ustedes un oso de 1,200 pesos el día de hoy. Porque ustedes se merecen eso y más. Muchas gracias por estarse suscribiendo. Les juro a todos que voy a seguir haciendo videos. Y los voy a hacer lo mejor posible solo por ustedes. Gracias por eso y nos vemos en el siguiente video. Bye. ¡Gracias por ver!